Necesito un trabajo, contar todos estos andrajos Y cuando esté asentado andar de eterno en mi auto O bien a pata pero con zapatos Necesito un trabajo, mucho mejor si es honrado Porque nunca he sido un ladrón y se me va el color Por si es que tengo que cambiar de lado Formo parte del gran club De los correteados por el arrendador Formo parte del gran club De los sesantes De los sesantes Cuando pendejo mi mamá decía Estudia niño que tira muy mal La basura te va a tapar si no te da por sacar Un cartón que diga que te dedicas Pero el hueveo pudo más que todo Porque el liceo apenas lo saqué Hubiese querido ser doctor Pero ando como un león Buscando algo que llene mis tripas Formo parte del gran club Formo parte del gran club De los que aprietan para acabar el mes Formo parte del gran club De los sesantes Si tienes un conocido cortando en una empresa Ando a llorar Ando a llorarle un poco A chuparle las medias Ando usando el confort Por los dos lados Y hasta uso el cartón Por eso hice esta canción A los que empeñaron hasta el sartén A los que almuerzan tacitas de té Me voy a levantar temprano A comprar los diarios de esta ciudad A ver si hay un empleo capaz de espantar mi ociosidad Y de solventar todos mis gastos Se necesita nuestro sanchero Al menos sé cortar muy bien el pan Pero hay profesores sin suerte Gente que estudió fuerte Que también buscan quemar sartenes Formo parte del gran club De los vitalicios Vitalicios de Dicom Formo parte del gran club De los sesantes De los sesantes De los sesantes De los sesantes De los sesantes